Buscando el dinerito. Hemos hecho una pausa, estamos esperando el autobús para ir a visitar unos templos y nos vamos a comer unas tortitas de arroz con verdura y una bolita dulce que se llama akala. Esto es como un restaurante al aire libre y parece que hay dos mujeres y cada una va haciendo un producto. Se vende en el momento. Igual se puede comer aquí fuera o lo puedes comprar para llevarlo. No hay sitio. No lo llevamos. Lo comemos a pollitos en el árbol. Una ciudad muy tranquila, la verdad. Tiene... Aquí al lado la biblioteca, un poquito más adelante un puesto de información en el Elizabeth Park. En la Plaza Elizabeth, ¿no es? ¿Cómo es? ¿En? ¿Plaza Elizabeth? Queen Elizabeth. Esta la tienda de ropa de Jessica, que es la hija de nuestro compañero, el arrendador del hotel. Vamos a comer aquí a pollitos en el árbol. Gracias. 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 Gracias.